Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. A continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que son noticia a esta hora en el departamento de Arauca. Deterioro de la vía y afectación en el tránsito de la población civil dejó como resultado fuerte explosión en la vía que Cañolimón comunica Arauca, Ejército Responsabilizual ELN. Padre angustiado busca a su hijo que sujetos lo habían llevado con rumbo desconocido el pasado 7 de marzo en el municipio de Saravena. Encerpa cuenta con plan de contingencia para prestar el servicio de agua potable ante corte de energía eléctrica. ¿Qué más afectan la salud de moradores de Piquetierra? Humo no los deja llegar a sus casas. Hacinamiento en cárcel de Arauca obliga a que el Ministerio Público solicite el traslado de internos a otras cárceles del país. ELN en escueto comunicado dice que asesinaron a escolta en el municipio de Arauquita. Equivocadamente pide a la familia comprensión. Diputado Dumas Sánchez del Partido Cambio Radical habla de especulaciones de Terna que se presentaría gobernador para elegir alcalde encargado del municipio. Tránsito de Saravena imprende campaña con el que busca liberar espacios en Hospital del Cerare. Presenta Noticias Mayren González Iniciamos con las noticias. Y el deterioro en la vía y la afectación a la población civil, especialmente a conductores y pasajeros, es el resultado de la activación de dos cargas explosivas en la vía que de Arauca conduce al complejo petrolero de Cañolimor. El ejército responsabilizó de este hecho a la guerrilla del ELN. En la madrugada de hoy, guerrilleros del ELN atentaron contra una patrulla militar que se movilizaba en la vía Arauca-Arauquita, donde solo causó daños al eje vial. Mediante unos registros que veníamos haciendo, se detectó un artefacto explosivo improvisado que fue colocado a la orilla de la carretera en un sitio que se llama Caño de la Perra, cerca de la vereda de las nubes, y que fue detonado, no sé si por una persona o está temporizado, afectando la carretera. Y en últimas, pues quien sufre, como siempre lo he dicho, es la población civil, que no tiene en este momento cómo moverse, cómo desplazarse, hasta que no arreglen el cráter que hay en la carretera. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, responsabilizó a la guerrilla del ELN de los diferentes atentados que se han presentado en el departamento de Arauca y la destrucción de la vía en el sitio de Caño de la Perra. Primero, mi denuncia enérgica de los atentados que ha venido ejerciendo el ELN en contra de la población civil y de la infraestructura vial y energética del departamento. Y segundo, pues motivar a la población civil a la que nos ayuden a denunciar, fue lo que hablábamos en el Consejo de Seguridad. Si a nosotros nos ayudan a denunciar, pues vamos y desateamos ese artefacto explosivo con tiempo, no se daña la carretera y efectivamente se pueden mover con mayor tranquilidad. Transportadores que se movilizaban en las horas de la madrugada por esta vía quedaron bloqueados en este sector. Conductores con palas rellenaron un carril para poder habilitar la carretera. Cuando pasamos a las seis y cuarto de la mañana, tocó echarle tierra al roto para poder pasar porque no había paso para ningún lado. ¿Cuánto duraron? Ahí duraron más o menos más de media hora echándole tierra ahí un poquito. A pala, con mano, más que llegaron las máquinas para echar el resto de tierra. ¿Un solo carril? Un solo carril, sí. Ya como a las siete y media empezaron a pasar todo normal. Muchos de los conductores que transitaban por la vía se mostraron preocupados por la alteración del orden público, que a los únicos que perjudican son las personas que diariamente se movilizan por este eje vial. No estoy de acuerdo con eso, que hagan ese daño, que el pedirle a la subversión, que no vuelvan a cometer esos errores así, dañarles la vía. Es que es para todo el mundo, ahí nos perjudican a la comunidad, a los que trabajamos, a la gente de bien. Quieren arreglar con el gobierno, no con la gente, no con la comunidad. Otros conductores le hicieron un llamado al gobierno nacional o departamental para que arregle la vía y que vuelva la normalidad el tránsito por esta carretera. No, pues sea que más seguridad hay que le diga a la gente que arreglen esa vaina, porque mire, vea, ¿por dónde vamos a pasar ahorita? De acá, si está todo bañado. Entonces que arreglen porque Caño Limón tiene mucha plata, porque esto le corresponde a Caño Limón. El transporte duró suspendido por más de cinco horas entre los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y el complejo petrolero de Caño Limón. Y un angustiado padre busca a su hijo que desapareció desde el pasado 7 de marzo. Hombres que aún no han sido identificados se lo habrían llevado con rumbo desconocido. Él es John Kennedy de Angarita. Trabaja en el municipio de Saravena y, según información de su padre, desde el pasado 7 de marzo fue abordado por dos hombres que se lo llevaron con rumbo desconocido. Me siento demasiado angustiado porque tengo desaparecido a mi hijo John Kennedy y resulta que él trabajaba aquí en Saravena en asuntos de arreglos de nevera y lavadoras como ayudante. Y resulta que desde el día lunes 7 de marzo, según la versión del patrón, iban así al trabajo y cuando se le atravesó una moto con dos hombres en la moto y resulta que de una vez se bajaron y entonces le dijeron al patrón del muchacho de que por favor el muchacho se quedaba y que pues él que se perdiera para su casa. El hombre de avanzada edad mostró su dolor ante la impotencia de conocer las causas por las que se pudieron haber llevado al joven, según relató a ese medio de comunicación. Pues sinceramente le agradezco a este medio de que me está entrevistando porque en realidad está en fuego, es la vida de un ser humano, lo cual cualquier padre de familia o cualquier madre de familia pues se debe sentir en una situación caótica así como me encuentro yo en este momento. A mi hijo lo bajaron, no sé la vida de él, no sé en qué momento lo estén maltratando o a dónde lo tendrán o qué es lo que quieren con él. Aunque el joven cumplió 14 días, no se ha logrado conocer el paradero del mismo, por más que el angustiado hombre ha buscado en cada rincón del municipio de Saravena, por lo que hizo un llamado a quien tenga información del paradero del joven John Kennedy Angarita comunicarse al 313-444-7878 o el 311-863-1891. Si alguna información alguien quiere hacérmela llegar, por favor les pido de que hagan llegar a los teléfonos celulares. Este es mi hijo, por el cual les pido de que por favor me den cualquier información. Y la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa ha asegurado que cuenta con un plan de contingencia para poder prestar el servicio de agua potable en el municipio de Arauca ante un nuevo corte de energía este 15 de marzo. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa prestará en un 100% el servicio de agua potable mañana a pesar que no habrá el servicio de energía en el departamento de Arauca. Ya tenemos preparado todo el plan de contingencia que se va a poner en operación el día de mañana. Decirle a la comunidad que se le va a garantizar el servicio de acueducto al 100% porque ya se le hicieron mantenimiento a dos generadores que contaba la empresa y podemos dar un par de tranquilidad que el día de mañana se va a prestar el servicio de acueducto con normal. Mañana el agua llegará con buena presión, pero le hizo un llamado a los usuarios para que no derrochen el agua en esta temporada del fenómeno del niño. Pues por todo el tema del fenómeno del niño, hacer el uso eficiente y el ahorro de nuestro preciado líquido y nada, que las personas que acopien agua por si de pronto. En Serpa mañana pondrá en funcionamiento dos generadores que alcanzará a prestar el servicio de agua potable como cualquier día. Se van a prestar dos generadores que cuenta la empresa, un generador de 175 KVA que se va a instalar en la bocatoma que va a arrancar con los dos electrobombas que cuenta la bocatoma. Se va a instalar otro generador en la planta de tratamiento de agua potable que es de 200 KVA que arranca con todas las electrobombas de impulsión que distribuyen el agua a todo el municipio. Mientras se conectan los generadores de energía, se suspenderá el servicio de agua potable. Lo único que va a faltar pronto, el fluido es mientras se hace la transición, mientras se va al servicio de energía y conectamos los generadores, son como media hora que vamos a estar sin el servicio, pero el resto va a estar normalmente el servicio. Pero mañana se prestará el servicio de agua potable en todo el municipio de Arauca con las 12 electrobombas que tiene la empresa de servicio público de Serpa. Hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya regresamos con más información. ¿Qué más afecta en la salud de moradores de Piquetierra? Humo no los deja llegar a sus casas. Hacinamiento en cárcel de Arauca obliga a que el Ministerio Público solicite el traslado de internos a otras cárceles del país. ELN, en escueto comunicado, dice que asesinaron a escolta en el municipio de Arauquita. Equivocadamente, pide a la familia comprensión. Diputado Dumas Sánchez del Partido Cambio Radical, habla de especulaciones de Eterna, que se presentaría gobernador para elegir alcalde encargado del municipio. Tránsito de Xeravena imprende campaña con el que busca librar espacios en Hospital del Cerare. Todos sumamos con pequeñas acciones. Ahorremos energía. En el ARSP se suma la campaña de ahorro de energía que lidera a la Presidencia de la República de Colombia a pagar paga e invita a la comunidad araucana a hacer su aporte haciendo uso eficiente de los recursos y contribuyendo a lograr esta gran meta de ahorrar por lo menos el 5% de energía del consumo diario en el departamento. La empresa de energía de Arauca hace un llamado a los usuarios a ahorrar energía, ya que los incentivos anunciados por el Gobierno Nacional solo aplican si todos los usuarios del departamento logran la meta del ahorro. En el ARSP invita a los usuarios residenciales, comerciales, oficiales e industriales a que ahorren energía inferior al consumo del mes de febrero para poder acceder al incentivo que será asignado por el administrador del sistema de intercambios comerciales ASIT y poder cumplir con la meta general del departamento que será evaluada a nivel nacional. Apaga las luces a partir de las 6 de la tarde cuando salgas de tu oficina o a sus funcionarios atender a este llamado durante los próximos meses para que ninguno a partir de esa hora se quede en las oficinas. Atendiendo a las directrices del Gobierno Nacional, en el ARP y la Gobernación inician un plan de racionamiento de energía en los edificios administrativos que consiste en apagar aires acondicionados de 6 a 9 de la mañana. Todos sumamos con pequeñas acciones. Ahorremos energía. A pagar, paga. All right, man, we need to meet new friends. We're on vacation in Arauta. We need friends. Yeah, man, we're so boring. We're bored, we're drinking, we're bored. Yeah. Hey, where are you from? We're from Miami, Florida. Oh, how cool. And what are you doing here in Arauta? Learned a creation. Learned to study English. Oh, I learned a jazz English class with my family. What is good about jazz? There are many advantages there. For example, we can practice English. It's a nice place to study. We have an international forum with Japanese students. We use tablets instead of books because I learned to sing in English. There are flexible schedules. Our final exam is an international test. We use a visual platform. It's conversation. It's funny. It's funny. It's funny. ¿Sabes conducir? Entonces, ¿por qué llevas tres personas en una moto? ¿Por qué parqueas donde no está permitido? ¿Por qué no haces el pare? ¿Por qué no tienes SOAT? ¿Por qué conduces sin licencia? ¿Por qué buscas excusas y culpables cuando lo que cuentan son las soluciones? Si sabes conducir es porque eres consciente. Para saber conducir no basta con sentarse detrás de un timón. Piénsalo. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Cambio climático. En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento. Sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinoquia. Por una región viva. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Borex Z, alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Borex Z. Arauca y Cereo, siempre contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de Noticias CNC en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y las quemas vienen afectando drásticamente la salud de los vecinos del sector de Piquetierra en el municipio de Arauca. El humo no los está dejando ni siquiera llegar a sus casas. A pesar del llamado que hacen los organismos de socorro de evitar las quemas y el perjuicio que las mismas causan, estas van en aumento. En las últimas horas el Cuerpo de Bomberos ha tenido que atender tres grandes conflagraciones, por lo que los habitantes del sector de Mata de Venado se han visto afectados por el humo que no les permite respirar causando afectación a la salud. Sobre todo ayer por decir algo, yo salí para la iglesia en la noche cuando vine, pues eso estaba directamente contaminado de humo, el cual donde la persona no tiene la estabilidad para estar en la casa por el fuerte humo de que está, cosa que afecta directamente al ser humano. Para estos moradores, inescrupulosos prendieron fuego en el sector de la extensaria de la Reserva Natural que abarca el sector de Costa Hermosa y sus alrededores, causando la propagación del humo y la afectación a las familias. Pues yo le digo la sinceridad, yo esta mañana salí aquí, hablaba con la señora y le preguntaba que dónde se habría ocasionado esa quema, pero usted sabe que el que la mete pues no dice, porque le acarrea perjuicio a él, tanto a él como a nosotros, que somos los afectados, y lo demás pues yo, hablaba yo, le preguntaba dónde saliría esa quema, pero nadie dice. La problemática a estos pobladores se le suma la vía del sector aeropuerto de la Oxy, hasta el sector aguaparque de las Toninas, donde iniciaron los trabajos de recuperación y pavimentación de esta, y se encuentra paralizada, sin que se utilice el regado de la misma aumentando el polvo y con ello la contaminación. De la parte directamente de la carretera como es el polvo, pues eso sí lo afecta mucho, por lo menos el caso mío, mire cómo estoy, esta puerta de Lipa, yo soy el presidente que debía estar en la obra, y a veces me excuso de estar allá por el fuerte polvo que hay. Por la temporada las afectaciones respiratorias aumentan, especialmente en la población infantil y de la tercera edad. Y el hacinamiento que se presenta en la cárcel de Arauca obligó al Ministerio Público a que solicitara que algunos internos fueran trasladados a otras cárceles del país. En el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca se está presentando un problema de hacinamiento en los internos desde hace varios meses. Bueno, en el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca se está presentando un problema de hacinamiento que no es ajeno a los centros penitenciarios carcelarios a nivel nacional. Pues tenemos un sobre hacinamiento toda vez que la cárcel tiene una capacidad de 212 internos y actualmente pues oscila entre los 480 a 500 internos en este centro penitenciario. La Defensoría del Pueblo y el INPE vienen gestionando el traslado de algunos internos a otras cárceles del país. Desde la Defensoría, el mismo INPEC se ha venido trabajando sobre el tema pero es una situación muy complicada toda vez que una de las soluciones que se propone es el traslado de internos pero para el lugar que los vayan a llevar de igual manera van a encontrar hacinamiento. También se viene gestionando una reunión para analizar las altas temperaturas que están afectando a los reclusos en la cárcel de Arauca. Pues al tener hacinamiento se está vulnerando una serie de derechos toda vez que las personas no pueden vivir o estar en unas condiciones de dignidad entre los centros penitenciarios. También se han presentado algunas epidemias en los reclusos por las altas temperaturas que se viven en el centro penitenciario. Pues tanto como epidemias se han desarrollado entre el centro penitenciario, el comienzo de enero hubo una epidemia de gastroenteritis que fue con diarrea pero de igual manera ustedes saben que con relación al calor pues se puede determinar pero eso ya lo dejaríamos a la unidad de salud o a los entes en salud para determinar si las enfermedades que se presentan allí como de piel están conexas a la situación del calor. Otro de los grandes problemas es que no hay buena ventilación en la cárcel y los internos están presentando dolor de cabeza por el calor. Y los internos no pueden o no les permiten tener ventiladores si no pagan un impuesto que es para el recibo de la luz y a su vez los internos manifiestan su preocupación de que ellos no tienen como cancelarlo entonces es una situación complicada que se ve en el centro penitenciario. Y en un escueto comunicado la guerrilla del ELN aseguró que el asesinato de una escolta la semana pasada en el municipio de Arauquita fue un error. Pidieron a la familia de la víctima comprensión. El pasado fin de semana se realizó el sepelio de Milton Escobar quien prestaba sus servicios de protección para la UNP y que fue asesinado en el municipio de Arauquita donde elaboraba como esquema de seguridad del líder de derechos humanos Martín Sandoval Rosso de esa misma localidad. Sin embargo, pocas horas después del último adiós a Milton Escobar en el municipio de Saravena, el grupo guerrillero del ELN a través de un escueto comunicado dio a conocer que el asesinato de la escolta se trató de un error. Reza el comunicado que Lamenta en los móviles que acabaron con la vida de Milton Escobar producto de una desafortunada equivocación. Así como en otro de los apartes del escueto documento, reza Por lo tanto, por tamaño error pedimos disculpas y comprensión. Las autoridades investigan la veracidad del documento mientras se ha causado un inconformismo generalizado en la comunidad por la acción que enlutó una familia. Hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen que ya regresamos con más información. Diputado Dumas Sánchez del Partido Cambio Radical habla de especulaciones de Terna que se presentaría gobernador para elegir alcalde encargado del municipio. Tránsito de Ceravena imprende campaña con el que busca librar espacios en Hospital del Cerare. Todos sumamos con pequeñas acciones ahorremos energía En el RSP se suma la campaña de ahorro de energía que lidera a la Presidencia de la República de Colombia a pagar paga e invita a la comunidad araucana a hacer su aporte haciendo uso eficiente de los recursos y contribuyendo a lograr esta gran meta de ahorrar por lo menos el 5% de energía del consumo diario en el departamento. La empresa de energía de Arauca hace un llamado a los usuarios a ahorrar energía ya que los incentivos anunciados por el Gobierno Nacional solo aplican si todos los usuarios del departamento logran la meta del ahorro. Enelar invita a los usuarios residenciales comerciales, oficiales e industriales a que ahorren energía inferior al consumo del mes de febrero para poder acceder al incentivo que será asignado por el administrador del sistema de intercambios comerciales ACID y poder cumplir con la meta general del departamento que será evaluada a nivel nacional. Apaga las luces a partir de las 6 de la tarde cuando salgas de tu oficina o a sus funcionarios atender a este llamado durante los próximos meses para que ninguno a partir de esa hora se quede en las oficinas. Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional Enelar y la Gobernación inician un plan de racionamiento de energía en los edificios administrativos que consiste en apagar aires acondicionados de 6 a 9 de la mañana. Todos sumamos con pequeñas acciones. Ahorremos energía. Apagar paga. Cuando callan a un periodista callan tu derecho a saber defiende tu derecho a estar informado defiende la labor de los periodistas En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad sino con las experiencias por vivir y las ganas Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia Lo mejor de ti haciendo lo mejor por los demás La corrupción no solo te unta a ti también unta a tu familia Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto Colombia, una nación correcta no corrupta Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación Cambio climático En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2 Cambiemos ¡Actívate! Camina más o usa tu bicicleta Creemos espacios verdes y protejamos los existentes Usemos más energías alternativas como los paneles solares Porque yo cambio Por el cambio climático Corporinoquia Por una región viva Boric Z Boric Z Alta peluquería Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas Personal profesional a tu servicio Boric Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza Boric Z Calle 25-2024 Reservas al 315-652-1609 Boric Z Boric Z Síganos en las redes sociales Twitter Arroba Canal CNS Arauca Síganos en el Facebook Canal CNS Arauca Y en la web institucional www.cncarauca.com Y el diputado Dumarabel Sánchez del partido Cambio Radical habla a propósito de las especulaciones que existen por la terna que se presentaría para elegir la persona encargada en la alcaldía del municipio de Arauca El líder político de Cambio Radical y el actual diputado de Arauca Dumarabel Sánchez se solidarizó con el alcalde de Arauca Benjamín Socadagüí y su familia por los líos judiciales que atraviesa el dirigente político Bueno primero que todo déjeme aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar nuevamente mi voz de solidaridad a nuestro alcalde Benjamín Socadagüí a su familia a sus amigos y decirles pues que aquí estamos esperándolo yo creo que con el favor de Dios Y en derecho las cosas van a arreglarse lo más pronto posible y Benjamín va a poder estar al frente de la administración municipal como lo quiso la mayoría de los araucanos y como debe ser para bien de Arauca para bien de este municipio CNS Noticias le consultó sobre las especulaciones de la conformación de alguna externa para nombrar alcalde encargado de Arauca esto fue lo que explicó Pero la verdad es una sola en este momento el gobernador ha encargado de las funciones de la alcaldía a su secretaria de gobierno la doctora Mercedes Rincón Espinel una militante de nuestro partido El gobierno departamental está haciendo los trámites pertinentes que dice la ley para solicitar la terna al partido que escribió a Benjamín Socadagüí En este momento el gobernador ya debe haberle solicitado a la registraduría le certifique por qué partido fue inscrito el amigo Benjamín Socadagüí Desde luego sabemos que fue inscrito por cambio radical pero eso es una formalidad que el gobierno departamental ha tomado Una vez se tenga esa certificación el gobernador pedirá la terna al partido con el fin de que el partido le haga llegar esa terna en la cual deben figurar personas que militen dentro del partido Que estén debidamente habilitados porque para ser designado alcalde en esta ocasión pues rigen las mismas inhabilidades como si fuese una elección popular Las reuniones que se han hecho con algunos dirigentes políticos de cambio radical es con el fin de darle el apoyo a toda la familia del alcalde Socadagüí Pero sobre todo hemos venido pensando en cómo apoyar moralmente a la familia de Benjamín, cómo darle ánimo a Benjamín, cómo solidarizarnos con él Porque en este momento lo que más importa es eso, la solidaridad de Benjamín, el bienestar de él y esperar pues que la justicia defina a favor de él esta situación El dirigente político indicó que cuando llegue el momento de conformar la terna se escogerá las mejores hojas de vida y que cumplan con todos los requisitos que exige la ley De tal manera que en este momento pues esa es la situación real, está encargada Mercedes, el gobierno departamental está haciendo los trámites que ordena la ley 136 en su artículo 106 Y lo mismo complementada con el artículo 29 parágrafo 3 de la ley 1475 del 2011 Por último señaló que la persona que sea encargada de la alcaldía de Arauca deberá cumplir con el programa de gobierno que inscribió el alcalde Benjamín Socadagüí Y el organismo de tránsito en el municipio de Saravena emprendió una campaña para liberar el espacio público en los hospitales Las bahías del hospital del Sarar están siendo utilizadas como parcaeros públicos imposibilitando la utilización de los espacios de usuarios y ambulancias Lo que motivó un llamado por parte de la directora de tránsito y transporte de ese municipio, Yudimora, con el fin de que se tome conciencia Pues esta es una problemática bastante compleja, hemos trabajado de la mano con la policía de tránsito, ellos han hecho su respectivo control Porque los hospitales son zonas de no parqueo, son zonas que deben estar disponibles para el usuario cuando se presente alguna emergencia Y cuando deban llegar con un herido Según la funcionaria, las campañas que se vienen realizando en la localidad busca que se acaten las normas reglamentadas en el Código Nacional de Tránsito Este mensaje es para que por favor las personas que están acostumbradas a parquearse en estas zonas tengan en cuenta que esta zona es restringida de parqueo Y que por favor acaten la norma, y el mismo Código de Tránsito nos dice cuáles son las zonas prohibidas y esa es una de ellas Asimismo se continuará con las campañas pedagógicas con el que se busca reducir los índices de ascidentalidad que se van incrementando en dicho municipio Que fuera escuela para los infractores de tránsito, para resocializarlos, para darles pautas de manejo, de seguridad vial y de precaución Hasta aquí esta emisión de Noticias CNC Gracias por preferirnos para estar bien informados Hasta pronto Gracias por ver el video Una realización de construcciones y producciones Wilsar Construimos desarrollo, producimos futuro